El Banco Centroamericano de Integración Económica valora la situación actual de las energías limpias de gas natural en la región centroamericana. Entonces, para entender un poco la perspectiva de las necesidades y oportunidades que tiene el gas natural en América Central, hay que analizar cómo está conformada la estructura de mercados en electricidad en América Central. Entonces, en este sentido, cada país tiene su propio mercado con sus propias reglas y establece su política energética en relación con la expansión de la generación nacional. Esa política se refleja en la realidad, en los planes que hay para la expansión de la generación, atender la demanda. Y podemos ver en América Central que hay un avance en la generación con gas natural. En Panamá, por ejemplo, hay una planta en operación, como ustedes ya bien lo saben, y otras dos más en proyecto. En El Salvador y en Nicaragua hay plantas en construcción, en El Salvador está bastante más avanzada la planta y entrará dentro de poco. Y en Honduras hay un proyecto, o sea, de cuatro de los seis países de América Central que participan de la integración eléctrica, tienen planes de utilizar gas natural para generación de energía. Los expertos dijeron que es necesaria la transformación de la matriz energética regional hacia energías más limpias y amigables con el medio ambiente. Tiene que ver con que para potenciar el uso del gas en la región, ¿y por qué potenciar? Y básicamente lo que va a permitir la introducción rápida del gas, y es importante la palabra rápida, es una transición más competitiva. Le va a permitir salir de los combustibles que hoy altamente contaminantes y pasar a un mundo totalmente renovable sin tener un gran salto de costos y tener que adoptar las tecnologías renovables más caras, firmes, antes de tiempo. Entonces el gas es el mecanismo para que el sector privado no tenga que hacer un gran cambio intempestivo sobre sus inversiones y mantenga cierta estabilidad de la inversión. En términos de precios, el gas es extremadamente competitivo. Estos son los precios de cada uno de los países. Lo pusimos con el objetivo de que quede para la presentación cuando se comparta. Y por ahí lo más relevante para destacar es los precios del gasoducto, comparado con los precios de una terminal de regasificación. Es decir, baja en 2, 3 dólares. Uno tiene que pensar que una planta eficiente usa, más o menos tiene un impacto de 20 dólares en el consumo final, el precio final del megawatt hora, lo que le daría muchísima competitividad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.